¿Y quién? ¡Dios, no puede ser! Ya voy a parar con esta vaina porque de verdad que ya es un poco cansado, ¿no? De estar aplaudiendo aquí, no sé por qué ni siquiera por qué hago eso, la verdad, amigos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Lo he vuelto a hacer. ¿Cómo estáis, la camas míos de mi corazón? Espero que estéis muy bien, espero que estéis súper geniales de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida? Muchos de vosotros por Twitter me habéis estado bombardeando con que reaccione a Stray Kids. Y hermano, no te preocupes porque yo sé que tengo que reaccionar, de hecho acaba de salir la canción, pero yo pues el vídeo lo subo pues mañana, ¿no? Lo que viene siendo mañana porque me gusta siempre esperarme las primeras 24 horas para que el vídeo se posicione mejor, para que básicamente cuando la gente busque Stray Kids, pues básicamente para que no aparezcan las reacciones antes que el propio vídeo original y pues que el vídeo pues coja las máximas visitas posibles, hermano, ¿no? Pues no tiene mucho misterio porque YouTube funciona fatal. Es que yo no me lo explico, o sea, hay gente que la canción todavía no ha subido y ya está la reacción en plan, estoy aquí reaccionando, no ha salido, pero... Pero yo no sé cómo lo hace esa gente, no sé por qué estoy tan motivado hoy, la verdad. El caso es que vamos a reaccionar a esta nueva canción de Stray Kids, que por Twitter muchos de vosotros me habéis puesto, tiene un montonazo de teorías y es como ya, tengo que hacer teorías de BTS, teorías de Stray Kids, teorías de Lona, teorías de Dreamcatcher, o sea, teorías de todo, teorías de por qué respiramos a día de hoy, hay teorías por todas partes, o sea, yo ya debería cambiarme el nombre del canal, ¿no? En vez de si sube más da, vamos a ponernos si sube más hacer teorías, o sea, no sé. Vamos a pasar al segundo plano para hacer esta bonita reacción, porque tengo que contaros algo antes de empezar con esta reacción, ya sabéis que yo siempre me enrollo un poco antes de empezar con los vídeos, así que... ¡Puta! ¡Hostia, mi dedo! Vamos a cambiar de plano, a ver si ahora no me hago daño en el dedo, a la de tres, uno, dos, tres... ¡Pam! Y directamente aparecemos aquí. Oye, me está empezando a gustar esto de hacer así con las manos y cambiar de una toma a otra toma, no te digo nada, pero te lo digo todo. Antes de empezar con este vídeo, me gustaría enseñaros una serie de cosas que me han enviado a casa los de Hello Korea, bueno, Hello South Korea, mejor dicho, que es una página de K-pop, hacen productos de K-pop y pues me han enviado a casa bastantes cosas interesantes que os las quiero enseñar, pues si queréis pasar por esta página, pues para ver los productos, y si queréis comprar, pues oye, mira, muy bien, no me están pagando, ¿vale? No me han pagado. Pero sí me han enviado esto a casa y la verdad es que es bastante interesante, debería llevarlo puesto, pero es que... Es un reloj de Love Yourself, para que cuando quieras mirar la hora, pues mires la hora y digas, hermano, Love Yourself, son las tres y cuarto, pero también pone Love Yourself, por lo cual siempre recordándote que debes amarte a ti mismo. Un reloj, me han enviado esta chapa también de los BTS y estas pegatinas de BTS también, para poder pegarlo, ¿no? Para poder pegarlo, para recordar siempre que los BTS siempre on the top of the building. También me han enviado estas dos pulseras que veis aquí, una es de BTS, pues básicamente pone No More Dream, del debut de BTS, y otra pulsera, las dos blancas, que estas flu, 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 fluorescente, sí, así dice así. Me estoy girando las manos de un montón de pulseras, tengo 11 pulseras. Va a llegar un día en el que las pulseras me van a llegar de aquí a aquí, y voy a parecer el muñeco de Michelin. Si queréis echarle un vistazo a esta página, os la dejaré en la descripción. Ahora vamos a pasar a lo de verdad interesante, no me voy a enrollar mucho más, directamente vamos a pasar a la reacción de Stray Kids. Stray Kids around the world. Vamos a ver cómo está nuestro amigo, nuestro amigo Félix, ya sabéis que Félix, pues es mi vida, ¿no? de Stray Kids, que está bien pinche guapo, y se me está pegando mucho los acentos y las formas de hablar. Oye, empieza como muy épico, ¿no? También he de decir, empieza como si fuese una película. Están a punto de viajar a España. Oye, pues no sería una mala idea, ¿no? Por favor, Stray Kids, come to Spain, if you wanna pasártelo bien. Hostia, ¿no? ¿Cuánta gente? Cada chico tiene... Esto tiene un montón de teorías, según me habéis dicho, ¿vale? Dios, espérate, 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 amigo mío. Está empezando la canción muy épica, tan épica que tengo los pelos de punta. Las canciones cuando empiezan así, en plan, como si fuese una película, espérate que tengo que tragar saliva, como si fuese una película con el piano tocando, es... tiene pinta de que va a ser muy, pero que muy épica. Ya sabéis lo que pasó cuando sacaron Mirro, o sea, yo, a mí se me fue la cabeza y empecé a bailar. O sea, empieza muy... Me lancé con... ¡Ah! Está en español la letra. Me lancé con confianza, pero ¿por qué estoy sintiendo...? No, ¿por qué estoy siendo influenciado? Me lancé con confianza en mí. Espérate, 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 espérate. ¿Pero por qué estoy siendo herido? Fuera de mi camino todos. Tú, 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 tú. Os lo prometo, que tengo los pelos de punta, ¿eh? Es que... Stray Kids siempre... Estoy siendo influenciado, me duele la cabeza. ¿Pero qué? Pero... ¡Dios, qué dices! Tú, 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 esto parece una canción del Tomorrowland. Por favor, esta canción que está en el Tomorrowland de este año. Como no esté, Tomorrowland no vale nada. La letra es muy rara. Y es un poco curioso, ¿no? Porque están bailando los chicos y detrás de los chicos, digamos que como que cada uno tiene una pareja. Y esa pareja es una otra persona, pues, vestida de negro entera. ¿Puede ser la sombra de los chicos? I don't know, ¿eh? O sea, yo de teorías de Stray Kids la verdad es que no sé mucho. Debería subir teorías de Stray Kids, amigo, si sube. Pero es que ya, con tantas teorías que si Lona, Dreamcatcher, BTS, Stray Kids... Creyendo en ganar, bravo, bravado. Tal vez me duela más porque pensé que sería fácil. ¡Eh, eh, eh! Pero, ¿por qué se pelean? Tú, Dios, madre mía, tú, pero... Pero, Félix, amigo... Y rom... No, 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 o sea, os lo juro que cuando rompe la canción y estas... O sea, la coreografía de esa parte es brutal. Y están durante todo el vídeo como de viaje, pero están en un camión, o sea... Mind-blowing. Me duele la cabeza. Trago pastillas llamadas confianza sin fundamento. Trago, trago. Dios, la letra es muy extraña. Tengo que mirar para ver de qué exactamente están hablando. De 1 a 10, siendo los efectos secundarios. En contra de mi voluntad. Espera un segundo, esto es raro. Veo borroso. Esto, obviamente, en español no queda muy bien. Pero en coreano, sí. No puedo durar más. Tal vez me duela más porque pensé que sería fácil. Dios, esa escena. Que tremendísima. Pero que pedazo de canción. Siempre hacen algo que me sorprende. Algunos de vosotros diréis, amigos de Zyube, usted está exagerando muchísimo sus reacciones. ¿Cómo? Os lo prometo que de verdad que esté reaccionando o esté viendo este vídeo por mi cuenta sin grabarlo. Tendría exactamente la misma reacción. O sea, que eso lo podéis preguntar a Patrick, básicamente, o a cualquier persona que me conozca. O sea, de verdad, mis reacciones, te lo juro, es que me sorprenden. Bueno, aparte de que me sorprendo con nada, pues ver esto siempre me sorprenden. Cada vez que sacan algo nuevo me sorprenden un montón. O sea, es brutal. O sea, la canción es súper movidita. Todas las canciones de Stray Kids parecen que pueden estar en cualquier festival de música electrónica. Porque cuando rompe la canción es jodidamente brutal. Stray Kids siempre... Stray Kids Around the World. Hacen unas jodidas obras de Arde. Qué tremendísima. Y esta parte de la coreografía que parece que están peleando contra enemigos imaginarios. O sea, os lo juro que es... Es muy curioso el hecho de que en todo el vídeo aparecen estas personas. En todo el vídeo, o sea, prácticamente... Bueno, en las partes de la coreografía. Oye, no te termines. No te termines, please. Sides effects. Mind blowing. A ver, a ver, porque todavía le queda un poco al vídeo. Y qué... ¡Dios! ¡No puede ser! Esto tiene teorías. Obviamente. Pero... ¿Qué está pasando aquí? Una llave. No, no puede ser. No empecéis con teorías. No. Stray Kids, everywhere around the world. You make Stray Kids stay. ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto, o sea, ya totalmente... Amigos, esto tiene teorías. Una llave. Una llave enterrado bajo el agua. Madre mía, tío. Si no tenía suficiente con las teorías que tenía hasta el momento, pues más teorías. Que no importa, ¿sabéis? O sea, a mí me gustan las teorías. Pero como me ponga a subir teorías de todos los grupos que ahora mismo están sacando teorías. Que de hecho quiero empezar con lona y me gustaría subir teorías de Stray Kids. Sé que lo llevo diciendo bastante tiempo, pero es como Dios de verdad. Mi cabeza no da más abasto. Si sube más die con las teorías de BTS. Bueno, pues con teorías de todos los grupos. Si sube, it's gonna die 100% Hando Posento. No sé lo que estoy diciendo. Que me voy a morir, básicamente. O sea, como sigo haciendo más teorías. O sea, voy a necesitar cuatruple dosis de café. Muy guapa la canción. Muy tremenda. La coreografía, sobre todo en la parte en la que están haciendo así con las manos. No sé lo que están haciendo, pero mueven las manos súper rápido. El efecto de las luces, en lo que es en sí, pues los colores que han utilizado. Y sobre todo el vídeo musical. La letra, obviamente, pues no me ha transmitido mucho. Porque creo que al estar en español, a lo mejor pierde mucho significado. A lo mejor debería haberme puesto los subtítulos en inglés. Para a lo mejor entenderlo un poco mejor. Anyway, voy a mirar a ver de qué es lo que habla la canción. Pues para ver de qué habla, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad. Por favor, dejadme en los comentarios. O en mi Instagram y en mi Twitter. Cualquier cosa que sepáis de teorías de Stray Kids. O si alguien ha hecho teorías de Stray Kids. Pues para más o menos yo tener una base. Porque, claro, empezar de cero. La verdad es que eso va a ser como ¡pum! Mi cabeza va a explotar. Y ya está. No me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado. A mí me ha flipado la canción. Si no habéis escuchado esta canción. Que creo que todo el mundo la habéis escuchado. Pues debéis escucharla. Y si no, pues estará en la descripción. El enlace para que podáis ir a escuchar esta canción. Y no me enrollo mucho más. Un like. Suscríbete al canal si no lo estabas todo. Ya sígueme en mis redes sociales. Tanto TikTok, Instagram, Twitter. Únete al canal de la forma que podéis ver. Bueno, al lado de suscribirte. Pues aparece un botón de unirse. Si os unís. Pues recibís contenido exclusivo. Un contacto más cercano conmigo es lo que vais a recibir. Aparte de contenido exclusivo. No es para nada obligatorio. Es más, es voluntario para las personas que queráis. Y no me enrollo mucho más. Un besazo. Ya, soy muy pesado. Nos vemos. Casi amida y... ¡Añón! ¡Añón!